Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito envinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a ser una... So everybody can't, you clap your hands Uh, yeah El mundo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Que eres para mí Lo oigo todo el tiempo Que eres para mí Me lo ha dicho el viento Que eres para mí Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no voy, que si estoy, que me vengo Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y rinocerontes Y conocer esa magia extasiada de la que la gente habla Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras Felipe Durán From Chile, on the double bass and bass, Víctor González From Mexico México No era penal Pablo Yescas De República Dominicana Vlade Guguin De Venezuela Alexis Soto De Chile En guitarras Joaquín Bustamante De República Dominicana también El Tigre Elvin Rodríguez De México Marisol Echegoyen De Puerto Rico De Puerto Rico ¿De dónde? Cuba Ecuador Más Cristina Rodríguez Y de México también José Villa Grande Jorge Yo puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad Sola y por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me tiro Tú hiciste sentir que me valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y fue por ti Yo que sabía 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 Gracias por ver el video.